Hola, mi nombre es Guillermo Balboa y el tutorial que les presentamos hoy es cómo organizar un sistema de horarios de consulta para una materia. Básicamente, la idea es emplear la plataforma Zoom para poder dar clases en consulta para un grupo y esto puede ser, para un grupo de estudiantes, puede ser planificado por un área o por un departamento para poder coordinar las actividades. Básicamente, lo primero que debemos realizar es un calendario donde figuren las fechas y los horarios y los docentes que van a estar disponibles. Para eso, en este caso, podemos hacer un ejemplo en el área de producción de cereales. Tenemos las semanas, sus cinco días, los horarios y el docente responsable y vamos a ver acá que figura un link y una ID de reunión que es para poder ingresar. Podemos ingresar con el link o a través del software poniendo este ID. Básicamente, se recomienda que se planifiquen las consultas con horarios fijos semanales o que se haga, en este caso, una agenda de tres semanas por adelantado. En este caso, es la agenda de una sola área, pero uno podría, por ejemplo, para un departamento o para las materias de un año, agregar aquí tantas líneas como consultas pueda haber dentro de un día. La información básica requerida es el horario, la persona que va a estar a cargo de esa consulta, el link, que vamos a ver cómo se genera, y la identificación de la reunión que también nos va a hacer hoy para ingresar. En este calendario, también, por ejemplo, en este caso, hemos identificado los días que son feriados por los cuales no se va a dar consulta, por ejemplo. Básicamente, este documento es importante porque es lo que se le va a compartir a estudiantes o a quien desee participar de estas reuniones para poder acceder a las mismas. Es muy importante tenerlo con un tiempo de anticipación para poderlo hacer circular. Básicamente, el segundo paso, una vez que tenemos nuestro calendario, es ingresar a Zoom y para eso vamos al panel principal de Zoom. Yo voy a apagar el video ahora. Y lo que hacemos es, en este panel principal de Zoom, que ya vimos en otros tutoriales cómo se maneja, tenemos iniciar una reunión, unirme a una reunión, agendar una reunión o compartir pantalla en alguna reunión existente. Vamos a ir a lo que es agendar una reunión, le hacemos clic y básicamente aquí vamos a cargar para cada uno de esos días que indicamos inicialmente la información. Por ejemplo, en este caso, podríamos poner consulta cereales, que es la materia o el área en la que me encuentro y vamos a poner mi apellido. Lo segundo que nos pide, qué día vamos a realizar la consulta, seleccionamos el día del calendario, el horario, aquí está puesto, por ejemplo, 11 de la mañana, la duración, esto en realidad está puesto una hora, pero esto no es que se va a cortar la llamada. Recordemos que para la versión básica y gratuita solo pueden durar 40 minutos las reuniones desde que se inician, por eso a veces se recomienda adquirir una licencia por departamento. La identificación de la llamada, ese numerito que lo genera automáticamente. En el caso de la contraseña, se recomienda no poner una contraseña porque es un paso más que el estudiante o la persona tiene que tener en cuenta y es un poco engorroso, así que en este caso la dejamos que cualquier persona que tenga el link puede ingresar a la reunión. En este caso la configuración de video, el host sería como el anfitrión, si queremos que cuando inicie la sesión esté prendido o apagado, podríamos ponerle prendido en ese caso y que los participantes se recomienda que esté apagado. ¿Por qué apagado? Porque si no se va a ralentizar mucho la conexión. En reuniones pequeñas no hay problema, pero en reuniones más grandes se puede hacer un poco engorroso. Va a depender de la calidad de la conexión. Se recomienda que al inicio se deje apagado y luego se puede encender. La configuración del audio, vamos a seleccionar que se use el audio de la computadora. Esto es muy importante en nuestro país, es lo recomendable porque este software, por ejemplo en Estados Unidos, nos permite conectarnos vía telefónica de manera gratuita. En este caso vamos a dejar el audio de la computadora porque si no, cada vez que entra un participante debería seleccionar la fuente de audio y eso es un poco engorroso. Entonces en la fuente de audio ponemos la computadora. En calendario nos da la opción, si uno tiene instalado un calendario en la computadora, de seleccionar los calendarios y automáticamente se le va a agregar la reunión. No lo vamos a hacer eso ahora. Lo vamos a dejar otro calendario. Y en opciones avanzadas nos permite configurar algunas cuestiones importantes, como por ejemplo, permitir la lista, el waiting room, que es como la lista de espera, si no ingresa en una lista de espera en la cual cada vez que se conecta alguien, uno debe aceptarlos para que puedan entrar al aula. Generalmente eso lo podríamos desactivar para que uno, ni bien se conecta, porque se conecta en medio de una reunión, no tengamos que autorizarlos. La segunda opción es que se puedan unir los participantes antes del anfitrión. Esto es optativo, podríamos dejarlo que se puedan unir por las dudas, porque alguien puede unirse y si nos retrasamos no los va a dejar entrar si el anfitrión no está conectado. Esto es silenciar a los participantes cuando entran. Esto es importante hacerlo porque si es una reunión muy grande, el ruido de los micrófonos va a molestar. Entonces la persona anfitriona tiene la opción de habilitar o deshabilitar a los participantes. Y la otra nos permite grabar la reunión. En este caso no lo vamos a poner. Cuando ponemos agendar, nos dice el sistema que esta es la información de la reunión. Uno puede poner copiar a la papelera. Lo que nos interesa de aquí es este que es el link de la reunión y este que es el ID, que es la información que vamos a poner en el documento Word que les mostré recién. Vamos generando todas las agendas y luego si se fija en la parte superior dice reuniones. Y aquí vamos a tener en esta barra todas las reuniones que están pautadas. Por ejemplo, hoy había una consulta que ya se realizó. O esta, una consulta que ya se realizó y este es el ejemplo que yo había puesto. Entonces uno si desea cambiar, por ejemplo, el horario, pondría aquí editar y puede cambiar toda la información y no se va a cambiar el link. O sea que uno podría compartir el link y después cambiar la información del horario, por ejemplo. Respecto al horario, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, de 8 a 10 de la mañana son los horarios donde hay menos congestión en la red de internet. Y sería recomendable utilizar esos horarios o tarde en la noche después de las 9. Pero bueno, depende de cómo se configure. Lo último que les quiero mostrar es cuando se conectan, inician la sesión. Ustedes tienen aquí varios botones. Esto es una pantalla modelo. ¿Dónde tienen? Estos son los controles de audio y video nuestros. En este caso está silenciado. Van a tener un panel de participantes que si le hacen clic les va a aparecer todos los participantes. Y aquí pueden ver que uno puede silenciar o pedirle silenciar a cada uno de los participantes. Uno puede callarlos a todos o uno puede, por ejemplo, apagarles sus micrófonos o pedirles que enciendan sus cámaras. Y otra de las cosas interesantes que tiene es el chat. El chat aquí es importante porque algunas personas no quieren preguntar en público. Entonces pueden escribir un chat a todos o, por ejemplo, no tienen micrófono. Entonces un chat a todos o un chat al anfitrión con las preguntas y las dudas. Y generalmente lo otro que se puede hacer es pedirle a los participantes que para hablar, si son muchos, en este caso en una consulta donde ven 17 personas, levanten la mano. Entonces nos va a figurar aquí una manito levantada en el orden que ellos la pidieron. Y uno va diciendo, por ejemplo, le toca ahora hablar a Guillermo y uno le active el micrófono o le pide a Guillermo que active su micrófono y que hable. Y después uno le baja la mano. Esas serían entonces las cuestiones básicas. Lo otro es que es importante por ahí que uno inicie su video para mostrar lo que está haciendo y para que vean con quién está hablando. Pero se recomienda que no inicie el video ni el micrófono, todos los participantes a la vez porque va a generar ruido en la reunión. Les voy a mostrar acá si uno inicia una reunión. En este caso, como se vería la pantalla. Y ustedes pueden ver las opciones que les decía recién. Silenciar el video. Uno podría aquí seleccionar este fondo virtual que ustedes están viendo para que no se vea lo que hay detrás de uno. Uno podría seleccionar aquí diferentes fondos virtuales. Yo voy a seleccionar el último que empleamos. Básicamente, esto sería todo para cómo se hace una clase. Una clase de consulta online. Una de las opciones que ya comentamos en otros videos es que uno puede compartir la pantalla. Entonces, si uno está explicando algo y requiere de, por ejemplo, cómo se usa el sistema Evelia. Uno comparte esa pantalla y automáticamente se abre la página para el que está mirando. Paramos la... Compartir pantalla y básicamente este es un breve tutorial. De cómo realizar una... Organizar un sistema de reuniones de clase de consulta con una agenda. Empleando la plataforma Zoom. Espero que les sea útil y que lo compartan con quien les parezca necesario. Muchas gracias. 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 Gracias.